Con una diferencia de unos 700 euros que podría seguir incrementándose. Hoy estamos reunidos aquí para trabajar por la equiparación salarial con los policías autonómicos. Venimos de la mano de JUSAPOL, la asociación que recientemente se ha creado, que es la única asociación que podía reunir a policía y guardia civil. Estamos indignados y ese ha sido el motivo principal para unirnos hoy aquí. Vamos a ver qué es lo que a lo largo de la mañana nos depara para ver si somos capaces de conseguir esto que perseguimos todos, la equiparación salarial. La situación viene a lo largo de los años que se ha ido degradando nuestro salario. Los ciudadanos tienen que ver que nuestros representantes, los que ellos votan en la urna, nos reconocen con una palmadita lo que deberían reconocernos en la nómina, porque si no, así no llegamos a final de mes. Entonces estamos indignados y por eso es por lo que nos unimos. La Policía Nacional y la Guardia Civil quieren que equiparen su sueldo con el del resto de agentes autonómicos y municipales. Que nace con una voluntad, que es poner de manifiesto a la sociedad que existe una diferencia, una discriminación entre unos policías y otros en el Estado español y que esa discriminación debe terminarse de forma inmediata. Y para ello ha convocado una mesa, una mesa en la que ha invitado a todos los operadores jurídicos, a todas las personas interesadas, a las fuerzas políticas, a las asociaciones de todo tipo, civiles, que puedan aportar ideas, que puedan aportar su interés en que esta discriminación desaparezca. Y a partir de ahí ha formulado una serie de propuestas que se van a debatir hoy, se van a presentar y se van a debatir, que tienen como eje fundamental el que la sociedad tenga constancia de esta discriminación y que haya una respuesta. La respuesta es de abajo arriba, no de arriba abajo, sino que la sociedad conozca que existe esa diferencia y nos responda si los cuerpos de seguridad del Estado están cumpliendo bien con su función, si deben o no recibir las mismas retribuciones que otros cuerpos de su misma condición, que son también policías, pero que trabajan en un ámbito territorial diferente. Ellos trabajan en todo el territorio español y las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en materia de seguridad, tienen su policía autónoma, que tiene una diferencia salarial muy notable respecto de los guardias civiles y la Policía Nacional en España. Creemos que las policías nacionales y la Guardia Civil tienen el mismo derecho a cobrar lo mismo que los demás. La diferencia salarial, están hablando en torno a los 600-700 euros de un guardia civil con policía autonómica. Puede ser incluso más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí y ahora sí, y además el Gobierno acaba de comunicar que hay una subida salarial a los mozos de escuadra de unos 300 euros más, pues se incrementará a otros 300, que serán 900 aproximadamente. De ahí este encuentro, esta Mesa de Castilla y León, en la que escuchan distintas voces muchas situaciones y en la que buscan sobre todo cerrar propuestas para acabar con esta desigualdad. Las propuestas que nosotros vamos a formular hoy en la Mesa son fundamentalmente de tipo parlamentario, vamos a presentar una iniciativa legislativa popular, vamos a exponer cuál sería ese clausulado, haremos también una reclamación judicial para que el Tribunal de Justicia se pronuncie si esta discriminación puede o no ampararse dentro del Estado español, haremos la propuesta de las manifestaciones y concentraciones de forma paulatina en las distintas provincias y territorios del Estado español y los requerimientos a las fuerzas políticas, a las fuerzas sindicales y a toda la sociedad para que apoyen esta causa que nos parece justa. A partir de ahí, todas las iniciativas que alguien proponga en la Mesa y que se debatan y que sean interesantes, serán apoyadas por Jusapol. Bueno, parece ser que, según me ha dicho el presidente de Jusapol, que si no nuestros representantes que hoy hay aquí me parece que no están todos, deberían estar, pues tendremos que hacer manifestaciones y trabajaremos en esta Mesa para ver qué opciones tenemos, porque no podemos quedarnos de manos cruzadas. Esperan que la lucha llegue a buen término y que los políticos dejen las buenas palabras hacia su labor y lo plasmen en un sueldo justo.